Por la mañana, muy temprano, guardó comida para el camino, se despidió de su mujer y partió los brazos. Muy bien, muy bien. Adiós. A la mitad del camino, tuvo la estrategia que retrasa por unos labores. Y el momento, el momento de presentar, el momento de devastar, está claro, no, 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 no. Y el momento de storytarse con el corazón, no, 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 no. Y el momento de alterar en el sentido, el tiempo de retrasa por los brazos. Udranianos de un momento de deslustrar, y ahora va a la gente con el cuerpo, como se dice, ah, no, no, no. ¡Vamos! ¡Sumir!? ¡Ahorita! ¡Cuidado! 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 ¡Muy buenas tardes, señoría! ¡¡Bueno! Piqué dijo un camino peligroso eh, no debería ir tan solo como usted producirse lleva dinero porque lleva usted mucho dinero ¿verdad? no no lo puse ¡Gracias! 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 Falo, falo, I ancora ¡Pero tenemos un hombre religioso! Él... Me ayuda, ¿sí? ¿Me ayudará así? Por favor, por favor Ok, déjame Me un delito, y necesita ayuda Y además, está muy suficioso Y yo no puedo ayudarlo Porque me sufician mis vestidos Que coño a la ceremonia religiosa No que lo vayó de otros, sí señor. Vamos poquito, vamos, vamos, vamos. Que lo vayó de otros, sí señor, que lo vayó de otros. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Sin haberme caer a la noche. Y yo, y yo, voy a ir aquí. Y yo me le diré a mi mujer, de mis hijos. Con estos tristes pensamientos, mi pobre hombre se volvió agotado. Cuando despertó, la noche ya estaba muy cerca. Que, que es eso, que es... Que es eso. Eso, 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 bájala. No, 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 no. No lo sabes, no, no lo sabes. No lo sabes. ¿Cómo te vas a morir? no, 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 vengan, no me puedes morir, vengan, 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 vengan aquí, dejadme en paz, vengan, 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 vengan. ¡Oh! Bueno, qué tal. ¿Qué es esto aquí? Algo algo. Esto es bueno. ¿Qué es eso? 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 ¡Ah! Tenemos que ir a algo. Vamos, vamos, Rito. Hay que venderse, parece tranquilísimo. Vamos, vamos. Pues, oiga, 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 tiene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me ha saltado. ¿O no ha hecho eso? Me ha saltado. Me ha saltado. Me ha saltado. Me ha saltado. Y me he quitado. Todavía, y hubiera dinero. Me ha pañado. ¿Qué no ha dejado tampoco lo que ha ido para mi? Entonces, este hombre se ha saltado, le limpió las vidas para que tengan el estado y hacemos unas vidas y las cumplió por mucho cuidado. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? Después, subiendo a su público, los acordes al lugar para llevarlo a una cosa. Bueno, ya llegamos. A ver... ¡Quieto! Oigan, posadero... ¡Váganme por favor! si 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 El que no es el problema. Así que en el que nos vamos a dar los niños aquí, el que nos sabe que nos ayudó a su casa y a los cargadores que han perdido toda la noche. ¿Ve? ¿De acuerdo? Es que es verdad. Pero, ahí se están muchas cosas por la vida y a las que nos vamos a hacer. En las familias, las que nos vamos a hacer, tienen que ser un poco de gris o un poco antes de aparecer, El Señor es que no te dio más por la familia de esta cosa que yo para bajar los gastos de ocasionar el cuidado del hijo. El gozalero hizo lo que le había perdido. Y el hijo se sintió muy agradecido, pero por esa maridad que esa noche no le faltó a un lado de mí. El gozalero hizo lo que le había perdido. 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 El día me quedé en el dolor de mi alma, si cuesta la Fede se apagó, con su cuerpo y mi vida, la profunda se haga.